Grupo, atención, ¡fix! ¡A la de Fix! Yo daría la vida, mi vida si pudiera, arriba artilleros, resistir es de cobarde, pero nunca desistir, y si un día yo desisto, que me vaya yo de aquí, que me vaya yo de aquí, que me vaya yo de aquí, que me vaya yo de aquí. Este chote nos constará, este chote nos constará, sangre de sudor y más sudor. ¡Gracias! 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 ¡Muerto! ¡Llega de broma, eh! y vamos lo mismo